Cuando voy caminando pa' la plaza Me pregunta si ha visto a Miguel Canales Cuando voy caminando pa' la plaza Me pregunta si ha visto a Miguel Canales Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Él dice que es feliz en la montaña Que hace mucho tiempo que no sale Ay, ¿qué le estará pasando al Probe, Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale ¿Qué le estará pasando al Probe, Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale La, 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 la La, 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 la Me dicen, me dicen que es Miguelito De la montaña se encuentra muy extraño Me dicen, me dicen que es Miguelito De la montaña se encuentra muy extraño Él dice que se encuentra muy feliz, que se está convirtiendo en ermitaño. Él dice que se encuentra muy apóstol, que se está convirtiendo en ermitaño. Ay, ¿qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al Probe Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen, me dicen que Miguelito de la montaña ya no quiere salir. Me dicen, me dicen que Miguelito de la montaña ya no quiere salir. Él dice que se encuentra muy contento, que allí la vida la pasa feliz. Él dice que se encuentra muy a gusto, que allí la vida pasamos feliz. Ay, ¿qué le estará pasando al provemiguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al provemiguel? Que hace mucho tiempo que no sale. La, 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 la. ¡Hey, hey! ¡Bum, bum! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! Yo no sé lo que le pasa a Miguelito. Miguelito de la montaña ya no quiere salir. ¡Eso es, Miguelito! Yo no sé lo que le pasa a Miguelito. De la montaña ya no quiere salir. Él dice que se hace su cafelito. Se toma allí hasta su vinito. Se que se hace su cafelito. Se toma también su vinito. Ay, ¿qué le estará pasando al provemiguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al provemiguel? Que hace mucho tiempo que no sale. La, 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 la. ¡Gracias!